Hoy voy a enseñarte cómo hacer jabón facial en espumita. Hola corazón de melón de mi vida y de mi amor, bienvenido una vez más al canal. Si tú eres nuevo por aquí de casualidad, aún no me conoces, mi nombre es Mishi. Se escribe Mixi, pero se pronuncia Mishi. Y pues bueno, ya vieron que hoy estoy emocionadísima porque les traigo mi receta de jabón para limpiar, para lavar la carita. Hace unas semanas les enseñé mi rutina de limpieza facial y de hidratación, humectación antes de dormir y les encantó. Y todos me pidieron que les enseñara eso, así es que ustedes lo piden, ustedes lo tienen. Rando y velozmente antes de pasar con herramientas e ingredientes, pues por supuesto recalquemos que esta es una receta vegana porque todo lo que hay en este canal es completamente vegano y es una receta que puede ser cero basura o menos basura dependiendo de pues cómo tú consigues tus ingredientes, si es que consigues todo a granel o que le das un buen uso o una correcta desechada a tus residuos reciclables y reutilizables. Vamos primero con las herramientas que vamos a necesitar que son una báscula de precisión, un frasquito de vidrio para hacer nuestra mezcla, una cucharita o espatulita para mezclar, tiras medidoras de pH y una botellita con cabeza espumadora Foamer para poner nuestro producto final. Y antes de que pasemos con los ingredientes, te quiero recordar que si tú aún no estás suscrito al canal, me haría la más feliz del universo. Que te suscribas, dale, 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 te suscribes. Y también que actives la campanita de las notificaciones. Te recuerdo que tenemos Insta, que tenemos TikTok, que tenemos una página de Facebook y pues podemos ser familia también por ahí. Ahora sí, vámonos con los ingredientes. Necesitaremos tensoactivo líquido. En esta ocasión yo voy a utilizar dos, pero si de casualidad no tienes los dos, ahorita te voy a decir. Los que yo voy a utilizar son cocobetaína y cocoglucoside. Pues si de casualidad no consigues estos dos, puedes utilizar solamente la cocobetaína y vas a poner la cantidad completa pues de ese solo tensoactivo en lugar de mitad y mitad, ¿va? También vamos a necesitar glicerina de origen vegetal, aceite vegetal. Yo voy a utilizar de argan, pero puedes utilizar el aceite vegetal que tú creas que va mejor para tu piel. También vamos a utilizar vitamina E. Esto es opcional pero bastante recomendado. El o los aceites esenciales de tu preferencia. Yo voy a utilizar manzanilla, árbol de té y lavanda. También vamos a necesitar agüita simple. Aquí en lugar del agüita simple pudiera ser también agua destilada o el hidrolato de tu preferencia. Pero si no tienes ninguno de esos, pues para que veas que también se puede, funciona de maravilla y es bueno para la piel, yo lo voy a hacer con agüita purificada de la que podemos tomar. Y por último necesitaremos conservante cosmético. Y si fuera necesario ajustar el pH para más ácido, solución de ácido cítrico con agua destilada. Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son los ingredientes que esta maravilla va a llevar, te voy a decir round y velozmente unas características de esto para que ya pasemos con la preparación. Por los ingredientes y las cantidades, te va a limpiar la carita, te la va a dejar súper, súper, súper como nutrida. Pero no es para nada un jabón que tú sientas que te va a resecar y que te va a quitar en exceso la grasa. O sea, sí te va a estar limpiando, pero no vas a sentir así como si te echaras, no lo sé, detergente o algo demasiado poderoso. Si tú no tienes un recipiente que tenga la cabecita de foamer, lo puedes poner en un trastecito dosificador tradicional, pero pues como la consistencia es bastante líquida. Te va a salir muy aguadito. Por eso yo recomiendo que sea pues en el foamer para que salga como espumita y está más agradable. Y lo último que te diría es que este jaboncito lo puedes utilizar en conjunto con tu esponja favorita o utilizarlo en tu rutina como habitualmente lo hagas. Si te lavas con las manos, maravilloso. Si tienes alguna esponjita de coñac de maravilla. Si tienes alguna de esas que son de silicón o hay unas que hasta vibran. Tú lo que tengas lo puedes utilizar con este. Puedes usarlo tanto en el día como en la noche y pues siempre te recomiendo que después de lavarte la carita utilizando este o cualquier jabón facial, te pongas cremita hidratante, humectante después. Se conserva a temperatura ambiente y dura muchos meses. Corazones, nuestra preparación dice así. Con ayuda de la báscula de precisión colocaremos en el frasco 25 gramos de coco betaína. Seguido de 25 gramos de coco glucoside. Recuerda que si solo vas a utilizar coco betaína van a ser 50 gramos de ese. Y si de mera casualidad no tienes coco betaína, puedes utilizar algún otro tensoactivo que sea líquido. Solamente que pues diferentes tensoactivos tienen diferente nivel o capacidad de cortar la grasa. Algunos podrían hacer que este jabón sea como más ligero o que sea más fuerte. Y pues dependiendo el tipo de piel, quizás te quite demasiado la grasa, quizás le haga falta. Y también diferentes tensoactivos nos van a dar una diferente consistencia de espuma. Algunos te dan pues una espuma como más ligerita, algunos parecen mousse para el pelo. Y pues así. Pero tienes opciones para sustituirlo. Continuemos. En este mismo frasco vamos a añadir 30 gramos de glicerina de origen vegetal que va a dejarlos suavecita la piel. También añadiremos 2 gramos de el aceite vegetal que vayamos a utilizar. Yo estoy utilizando de argan. Y aquí mismo pondremos 2 gramos de vitamina E. Por último, 2 gotas del aceite de manzanilla, 4 gotas del aceite de árbol de té y 4 gotas del aceite de lavanda. Retiramos este frasquito de la báscula y le damos una buena mezclada para que todo esté perfectamente bien incorporado. Después lo regresamos a la báscula y vamos a añadir 114.65 gramos de agua o de nuestra agua destilada o el hidrolato. Nuevamente lo retiramos de la báscula y le vamos a dar una mezclada. Pero ahora tienes que ser más gentil porque no quieres que se haga espuma. Quieres que se incorpore pero sin que se forme espuma. Y cuando esté perfectamente bien mezclado es hora de checar el pH de este producto. Para los productos especiales para nuestra carita queremos un pH que esté aproximadamente en 5. Puede ser un poquito menos, pudiera ser un poquito más, te recomiendo que si tienes alguna crema facial que te vaya súper bien o ya tienes algún jabón facial en casa que te vaya súper bien, les mides el pH para saber cuál es ese que le va tan bien a tu piel y trates de imitar el pH en este jaboncito facial y en todas las recetas caseras que hagas para tu cara. A mí la verdad es que de 5 exacto me va de maravilla, así es que vamos a medir. Agarramos un pedacito de la tira medidora de pH, lo remojamos, esperamos a que cambie de color y lo comparamos con la tablita. Podemos ver que está exactamente en 5. Así es que en esta ocasión no es necesario ajustar, nos quedó perfecto. Pero por favor, checa el tuyo para que si te da un pH diferente, pues sí lo puedas ajustar. Si necesitas hacerlo más ácido, utilizas la solución de agua destilada con ácido cítrico y si necesitas hacerlo más alcalino, utilizas una solución de agua destilada con bicarbonato de sodio. Lo vas añadiendo de gotita en gotita, vuelves a mezclar y checas el pH. Por último, lo volveremos a poner en la báscula para añadir un gramo de conservante. Lo retiramos de la báscula, le damos la última mezclada y ya está listo para envasar. Me voy a ayudar con un embudo para no regarlo todo. Y ya lo tenemos listo. Así sale por la botellita. Oigan, y como mi botellita es súper viejita y súper mega reutilizada, me di cuenta que esta tapita ya no funciona tan bien para sacar la espuma. Así es que para darles una mejor demostración, le cambié la tapita. Y chéquense, cuando le apreto a esta, ahora sí la consistencia de la espuma es otra. Vean este ejemplo en mis manos, que bien se hace la espumita cuando tallamos. Imagínenselo en su cara. Corazones, y así de fácil y rápido tenemos este jaboncito especial para nuestras caritas. Si tú lo haces en casa, me encantaría que me lo enseñes, porque yo soy la más feliz y orgullosa cuando ustedes me enseñan sus creaciones. Puedes mandarme una foto o lo puedes subir a tus historias en Insta, me taggeas y yo lo comparto para que toda la familia de corazones pueda ver tu creación. Espero que esta receta te haya encantado. Si fue así, déjame un comentario lleno de amor. También me puedes poner en los comments qué recetas te gustaría ver próximamente, o si no quieres ver recetas y quieres ver vlogs, o si quieres, lo que tú quieras, me lo pones. No olvides seguirme por todas las demás redes y suscribirte al canal. Te mando abrazos fuertes, 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 muchos, muchos, muchos abrazos y besos. Que suenen fuerte también. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!